Hemos hecho un trabajo muy bueno. Este viernes hemos recorrido Paso La Estiva en las casas de los vecinos y han hecho un trabajo excepcional con las composteras. Todos tienen huertas, tienen plantas y con eso logramos disminuir, aunque sea en poco porcentaje ahora, lo que es todo el residuo orgánico con la intención de ir sumando vecinos, composteras, pero la verdad muy lindo el trabajo y sobre todo el compromiso de los vecinos. Hemos entregado 339 composteras, de las 500 que tenemos para entregar, o sea que les volvemos a hacer hincapié en que si quieren inscribirse pueden hacerlo por el 462-31900, interno 216, y a cedar a esas composteras. ¿La respuesta de los vecinos van entendiendo, han comprendido el trabajo, se van sumando a esa propuesta? Es importante que sepan que hay un equipo de técnicos de Montevideo, de Ver Mi Tierra, que tiene un grupo de WhatsApp. Tenemos una página a donde tienen el compromiso de seguir todo lo que hacen los vecinos con las composteras. Los vecinos siguen cómo utilizar las composteras y la verdad lo están haciendo muy bien. Se suman las expectativas que teníamos, así que queremos seguir invirtiendo en este proyecto con la dirección de Bertón, de Desarrollo y Medio Ambiente. Estamos muy entusiasmados. Fabio Caño está muy atento a este proyecto y con la camiseta puesta, así que la verdad creo que esto solo suma. Los que quieran sumarse, ¿tienen que ser de determinados barrios o quizás otro grupo de vecinos de los barrios que ya han recibido las composteras? En principio el proyecto, una parte de las composteras fueron para el barrio, Recreo, Paso de la Estiva, Cuartel, Rivera Chico y La Pedrera. Pero también teníamos una cantidad de composteras que sería demanda a escuelas y a vecinos de otros barrios. Bueno, estas tienen cómo acceder a esas composteras llamando, comunicándonos, aunque sean de otros barrios pueden acceder a esas composteras. ¿El interior del departamento cómo ha sido la respuesta? Excelente. El sábado tuvimos la oportunidad de concurrir a Cerro Pelado, donde en realidad tienen varias composteras. También tuvimos la oportunidad de ir a la casa de los vecinos y la sorpresa fue bastante buena porque un poco de la enseñanza que fuimos a dar también fuimos a aprender porque hay gente que tiene mucho conocimiento sobre el tema y la verdad que el intercambio fue muy bueno. ¿Los municipios? Bueno, los municipios no hemos llegado con las composteras. Es un debe que tenemos. Seguramente en una segunda etapa de este proyecto estaremos incluyendo los municipios y bueno, implica bastante composteras, bastante trabajo.